Dicen que va a quedar ahí para siempre y en pequeños manchitas, dice que tú pudiste haber fumado de los 20 hasta los 25 años y no fumaste nunca más y te hacen una autopsia y quedaron esas manchitas los cigarros de aquel entonces. Bueno, lo que hace esto, como comienza a buscar y como un hongo así comienza a traspasarse para dentro todos los órganos, encuenta estas cositas y las limpia. Toma agüita. Perdón. Mira, sin ir más lejos, cuando yo ayer conversábamos anoche, hay algo muy sencillo, la ingeniería del cuerpo humano trabaja de la manera muy sencilla, así como tú decías que en otros países, como en el lado oriental, el cáncer está erradicado de cierta manera. Cuando uno empieza a ingresar mucha información nutricional, el cuerpo está preparado para hacer, en definitiva, él está titulado de ingeniero y tiene algunos doctorados, pero no tiene algunas especificaciones de las cuales nosotros le damos, donde son cosas que son grasas que son mutantes en realidad. Sí, claramente. Entonces el cuerpo... ¿Hay donde entra los transgénicos también? Porque es un problema que el cuerpo dice, ¿y esto? ¿Qué es lo que es eso? ¿Cómo será que hasta las abejas la hacen al quítero? Entonces, ¿cómo trabaja el cuerpo directamente? Primero, en vez de ir a agarrar lo bueno, empieza y le dice a algunos factores, oye, ¿sabes que tengo más pega que no cacho? Entonces, vengan a ayudarme y empieza a trabajar en eso. Entonces, por eso empiezan los estreñimientos, empiezan los tránsitos lentos, empiezan a haber factores alterados. Exactamente. ¿Y qué pasa con las cosas buenas? La dispepsia. Se empiezan a deteriorar. Entonces, la información nutricional, al final, de una manera correcta, no llega. Ese es el problema. Exactamente, mejor no lo pudiera haber explicado, Juan José. Bueno, otras cosas, riñones. ¡Ajá! ¿Quién no sufrió alguna vez de los riñones? ¿Es cierto? Ahí donde, por la falta de líquidos puros, con todas las porquerías que le meten al agua, y uno finalmente no sabe qué tomar. Con juguito y todo, más o menos, hace, logra, va a ir pasear todo esto. Viejo, todo eso, junto con el tómago, sangre, nervios, ojo, cabello, cáncer. Vale, bien.